En pocas palabras, con Robinson Castillo, una congresista revela que desde los 10 años le tocó asumir roles de adultos con la suerte de no abandonar sus estudios. La vida la obligó a convertirse en madre a los 10 años de sus hermanos menores. Efectivamente me correspondió asumir este papel, pues toda vez que mi mamá tenía obligaciones, mi mamá era educadora y era una familia muy numerosa, nueve hermanos. Bueno, ya cuando cumple su mayoría de edad, madre soltera. Efectivamente, madre cabeza de familia, sí. Fui madre a mis 19 años, de una niña a quien amo con todo mi corazón, Paula Andrea. Dedicó buena parte de su juventud al deporte. Sí, era una niña que me encantaba el deporte, el atletismo muchísimo, el básquetbol. Desafortunadamente, pues por razones de salud ya tuve que mermar un poco el deporte en ese sentido. ¿Cuánto tiempo dedicada al atletismo, cuántos kilómetros era su especialidad? No, pues hablar de kilómetros, estábamos permanentemente en maratones y yo no me dedicaba a decir cuántos kilómetros, sino la permanencia en el deporte. ¿Le hubiera gustado ser médica? Sí, me hubiera gustado ser médica. De niña siempre estaba atenta a todo lo que sucedía con los heridos, con las enfermedades. Admite que es muy acelerada. Soy a veces muy acelerada, pero ya he aprendido que no es a la carrera ni el mal genio de momento. ¿La cualidad que su entorno más le destaca? ¿Quiénes me destacan la cualidad? Pienso que la nobleza. ¿Lo primero que se le viene a la cabeza con el nombre de Argelia? Cariño profundo por esta población. Representante, ya para finalizar, defíname los siguientes personajes de forma muy puntual. El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez. Visionario. El exgobernador, Sergio Fajardo. Hombre de promesas. Luis Alfredo Ramos. Un hombre íntegro. Un hombre ponderado. Un hombre transparente. Representante Regina Zuluaga, del Centro Democrático, congresista por Antioquia. Muchas gracias por estar en pocas palabras. A ti, Robinson, muchas gracias por darme la oportunidad de compartir con los colombianos el pensamiento y mi historia de vida.